Laura y Tomy se amaban, siempre le quiso regalar flores, besos y eternamente su corazón. Un día domingo un anuncio leyó y en su auto él quiso correr, a Laura él trató de llamar, no la encontró y a su madre llamó. Dile que la quiero, que la necesito, que tarde llegaré, hay algo que hacer que no puedo dejar. Ese día la pista llegó y como nunca en su auto corrió, la gente lo aclamó y a gran velocidad en su auto corrió. Nadie supo lo que sucedió, pero el auto de Tomy volcó, en llamas y herido aún lloró, con débil voz alcanzó a decir. Dile que la quiero, que la necesito, no debes de llorar, que nuestro amor no morirá. Caíta de luna, sonrisa de sol, mojón de lucero, labión de arrebón. Caíta de luna, sonrisa de sol, mojón de lucero, labión de arrebón. Caríta de luna, sonrisa de sol, mojón de lucero, labión de arrebón. Caríta de luna, sonrisa de sol, que es lo que tú tienes sin darte mi amor, cantarte quisiera esta linda canción, para que recuerdes un beso de amor. Caríta de luna, sonrisa de sol, mojón de lucero, labión de arrebón. Carita de luna, sonrisa de sol, ojos de lucero, labios de rebol Carita de luna, sonrisa de sol, ojos de lucero, labios de rebol